Giorgio Samaras, aquí el Giorgio Samaras Y todos los partidos se ganaban en los córners Y todos en los córners, a ver si una de estas, segundo palo, el portero ¡Ay! La saca sobre la línea, rechace ¡Otra vez! ¡Y gol! ¡Oh! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Del Real Sporting! ¡Mi Púgil de Martinica! ¡Pim, pam, pum, jugada de Villar! ¡Pim, pam, pum, toma la casita! ¡Jan Silven! ¡Mike Tyson de Martinica! ¡Baby! ¡En la jugada total! ¡En el asedio integral! En el ratatatatata contra el portero Dos paradones descomunales de Edgar Badía Pero ahí en el córner Primero la saca sobre la línea que podía ser olímpico Fusila a Uros A continuación creo que es el que remata a Bocajarro Vuelve a parar el portero en otra acción felina Pero no pudo con la tercera Ahí estaba el púgil, el uppercut El crochet al mentón Y mi amigo el babín ¡Taz a la lona!